¿Sabías que? Con Canaco Servitur representa, promueve y defiende los intereses de las empresas pertenecientes a los sectores comercio, servicios y turismo. Síguenos en www.concanaco.com.mx Con Canaco Servitur En esta importante charla que nos dará la Secretaría de Economía a través del licenciado David López Rodríguez quien es jefe del Departamento de Publicaciones de Sociedades Mercantiles precisamente la Secretaría de Economía y tocando el tema del sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles que es muy importante conozcamos los comerciantes y prestadores de servicios que formamos parte de las diferentes cámaras que a su vez forman parte de la Confederación. Muchísimas gracias David por acompañarnos el día de hoy por tener la oportunidad que nos des esta charla sin duda de gran importancia para la membresía de las cámaras de comercio del país y pues sin más preámbulo te damos el uso de la palabra para que des inicio a esta importante charla. Muchas gracias y posteriormente Miri me apoyas en la continuación de la moderación de esta reunión preguntas y respuestas y lo que sea necesario. Muchas gracias Bienvenidos todos. Gracias secretario, muy amable. Bueno, como ya nos... Secretario, muchas gracias por la introducción. Como ya nos comentó nuestro secretario Manuel Rodríguez Villamil el día de hoy contamos con la presencia de la Secretaría de Economía a través de la Dirección General de Normatividad Mercantil que nos presenta las ventajas del sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles PCM a fin de evitar sanciones. Contamos con la presencia, como bien nos señaló el secretario del licenciado David López Rodríguez quien nos hará la presentación de este sistema electrónico de sus antecedentes sus aspectos jurídicos relevantes su funcionamiento la disolución y liquidación simplificada sus antecedentes y funcionamiento así como antecedentes y publicación del aviso de inscripción de la estructura vigente. Una vez que concluya la participación de nuestro funcionario tendremos la sesión de preguntas y respuestas. No omito decirles que estamos en redes sociales y también serán bienvenidas las preguntas que nos generen a través de ese medio. Bienvenido David y adelante. Muchísimas gracias Miro. Buenas tardes a todos. Como ya lo comentaron soy el licenciado David López del Departamento de Publicaciones de Sociedades Mercantiles y en representación de la Dirección General de Normatividad Mercantil les voy a compartir la presentación en este momento del PSM para iniciar el programa. Listo. Ya es visible, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno. Para poder hablar del sistema electrónico de publicaciones de sociedades mercantiles es importante primero hablar un poco acerca de los antecedentes. El portal se creó a partir del 13 de junio del 2014 cuando se publicó en el Diario Oficial de la Federación la miscelánea mercantil con el cual se reformaron diversas disposiciones en el Código de Comercio la Ley General de Sociedades Mercantiles fondos de inversión Ley General de Títulos y Operaciones de Créditos entre otros y se adicionó en el artículo 50 bis del Código de Comercio que las publicaciones que se realicen conforme a las leyes mercantiles tendrían que realizarse a través de un sistema electrónico establecido por la Secretaría de Economía y todas las publicaciones surtirían sus efectos a partir del día siguiente. Con la miscelánea mercantil en el segundo transitorio la Secretaría de Economía tuvo un plazo de un año a partir del día siguiente de la publicación del decreto para establecer el 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 sistema electrónico con el cual se daría cumplimiento a esta miscelánea mercantil. ¿Cuál es el objetivo del PCM? El PCM tiene como objetivo otorgar certidumbre y seguridad jurídica a las sociedades mercantiles ya que el PCM no es otra cosa más que un sistema de publicidad efectivo gratuito y eficiente y nos va a permitir eliminar los costos que tienen los comerciantes. ¿Cuáles son los aspectos que se han mejorado con este con la implementación del portal? Primero el procedimiento antes de la creación del PCM todas las publicaciones se hacían en papel a través de gacetas oficiales periódicos de mayor circulación o incluso el diario oficial de la federación. Actualmente con el PCM la publicación se hace de manera electrónica y haciendo uso de una base de datos única desde donde desde donde se obtiene la información que es disponible al público. El costo los costos tenían diferentes categorías y montos según el medio de publicación donde se efectuara. La ventaja ahora con el PCM es que todas las publicaciones son gratuitas. Absolutamente todo el uso del portal de publicaciones de sociedades mercantiles es gratuito desde su creación y el tiempo el tiempo de registro para subir una publicación en gacetas periódicos o diario oficial siempre era por lo menos de un día. Ahora las publicaciones que se hacen con el PCM es que se realizan de manera inmediata. Una vez que se concluye con el proceso que es por breve la publicación aparece inmediatamente en el en el sistema electrónico y es visible para cualquier usuario. ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios son que las publicaciones que como ya les comenté que se tienen que hacer conforme a las leyes mercantiles se hacen con mayor facilidad en menor tiempo y con absolutamente cero costo para el usuario. Con esto se impulsa la competitividad y la productividad a nivel nacional y modernizamos y simplificamos las disposiciones que rigen la actividad mercantil. Esto nos eficienta mucho más el proceso que tenemos que hacer día a día con la vida de nuestras sociedades. El concepto que maneja el PCM es que está disponible las 24 horas del día todos los días del año y lo único que requerimos es el uso de la firma electrónica vigente para que podamos trabajar sin ningún problema. Esta firma electrónica es la que expide el SAT en sus diferentes módulos. ¿Qué tipo de operaciones podemos hacer en el PSM? Podemos hacer consultas, todas las consultas son públicas, a través de un sistema que incluso hemos mejorado hace poco para que pueda ser más fácil la interacción y la experiencia del servicio. las publicaciones que ya iremos viendo a lo largo de la presentación qué tipo de publicaciones son las que se pueden realizar. Rectificación por regla general cuando se identifica que una de las publicaciones presenta algún error o es necesario hacer una corrección respecto de ellas se puede hacer la rectificación. Quienes pueden publicar representantes legales de las sociedades, usuarios autorizados, servidores públicos de la Secretaría de Economía, los comisarios y en casos específicos respecto al procedimiento simplificado de solución y liquidación los socios o accionistas. Dentro de los aspectos jurídicos relevantes que tiene el PSM es que para su funcionamiento se publicaron tres diferentes acuerdos. El primero fue el del 12 de junio del 2015 que se publicó en el Diario Oficial de la Federación con el cual se emite el acuerdo mediante el cual se establece el sistema electrónico de sociedades mercantiles y las disposiciones para su operación. Con esto se arrancó el sistema electrónico y desde ese entonces empezó a funcionar. El 14 de septiembre del 2016 cuando se crean las sociedades por acciones simplificadas se publicó un segundo acuerdo con el cual se modifica el primero que se estableció en el 12 de junio del 2015 y se establecen nuevas publicaciones para el uso del sistema y finalmente la del 24 de julio del 2018 que también se publicó en el Diario Oficial de la Federación cuando se implementó la operación del sistema de disolución y liquidación simplificado para las sociedades mercantiles y el aviso de inscripción con la estructura vigen. Es importante señalar que todas las personas que establece la disposición quinta del acuerdo que se señaló hace un momento son responsables de la existencia y veracidad de la información que se publica por lo que cualquier tipo de responsabilidad o situación la tendrán que responder frente a daños y perjuicios que se pudieran ocasionar. Todas las personas que están autorizadas y que ya se mencionaron representantes legales usuarios autorizados comisarios son responsables de la información que se publica en el portal de publicaciones de sociedades mercantiles. También tenemos publicaciones que realizan servidores públicos de la Secretaría de Economía son dos tipos son las convocatorias de Asamblea General Constitutiva donde los socios fundadores deben solicitar que se lleve a cabo a través de los servidores públicos de la Secretaría la publicación de la convocatoria y las convocatorias de Asamblea por orden de autoridad que es cuando un servidor público de la Secretaría de Economía recibe una orden de una autoridad competente en este caso una autoridad judicial para efectuar una convocatoria debido a que el representante legal o el comisario no pueden realizar a continuación están viendo lo que es el catálogo de publicaciones que pueden realizar de manera normal todos los días en el portal de publicaciones de sociedades mercantiles como ya se comentó la convocatoria Asamblea General Constitutiva que es a través de un servidor público existe la convocatoria para asambleas y accionistas convocatorias por orden de autoridad balances generales estados financieros reducción de capital resoluciones de decisión decreto de exhibición balances de liquidación dependiendo del proceso que estén realizando reglamentos de las empresas de los empresarios de transporte el informe anual sobre la situación financiera de la sociedad que este es un caso específico para la SAS las actas de disolución y liquidación de sociedades y cualquier otra publicación que esté prevista en las exposiciones jurídicas aplicables conforme al catálogo que prevé justamente el sistema ahora para poder ya una vez que concluimos con la parte de aspectos jurídicos y un poco de los antecedentes es vamos a la parte funcional del sistema esto que están viendo en sus pantallas es la página de inicio del portal de publicaciones de sociedades mercantiles y está conformado de cuatro rubros consulta publicaciones realiza publicaciones disolución liquidación y el aviso de inscripción con la estructura vigente estas cuatro pantallas las iremos viendo a detalle un poco más adelante el primero que tenemos del lado izquierdo es el de las consultas las consultas nos van a permitir revisar de manera específica alguna publicación que haya realizado una sociedad o varias sociedades al momento de dar consulta publicaciones la página inicialmente te va a mostrar las publicaciones de los últimos 30 días naturales respecto de los tipos de publicaciones que se tienen contempladas dentro del portal y el otro tipo de búsqueda o consulta es la de búsqueda avanzada en este tipo de búsqueda se puede buscar por periodo palabra clave número o tipo de publicación y el el sistema desde febrero de este año se le hizo un ajuste una mejora porque te permite combinar en este momento todos los tipos de consulta puedes agregar un periodo específico y una palabra clave para verificar si una sociedad ha publicado del primero de diciembre del 2020 al 15 de febrero del 2021 por ejemplo se pone el nombre de la sociedad que es lo que se utiliza como palabra clave y el sistema te va a desplegar todas las publicaciones que se hayan realizado en este momento o puedes hacer una búsqueda si tienes el número de boleta puedes incluir el número y señalar el tipo de publicación para que el sistema te arroje la respuesta inmediata que tendría que hacer el número de publicación y la boleta con toda la información que contiene es importante señalar que si una sociedad no ha efectuado publicaciones en el PSM independientemente del criterio con el que se busquen el sistema no va a arrojar ningún resultado solamente si la sociedad no ha efectuado publicaciones no es necesario hacer un cambio de filtro o hacer alguna otra gestión si la sociedad no ha publicado no va a haber ningún resultado dentro del portal ahora ya para hacer uso del portal en estricto sentido lo primero que se tiene que hacer es registrarse como representante legal y registrar a la sociedad para ello tenemos que ingresar en el segundo apartado que es el apartado de realiza publicaciones en este apartado lo primero que tenemos que hacer es siempre utilizar la e-firma del representante legal que va a realizar las publicaciones y es importante recalcar este este aspecto debido a que un ingreso equivocado en el orden de las firmas va a provocar que el sistema no te da la respuesta o el registro que se tiene que obtener entonces el sistema te va a pedir inmediatamente ingresa tus credenciales de acceso y eso se refiere a una persona física en este en este campo de realiza publicaciones una vez que ingresamos la firma electrónica el sistema te va a visualizar la información que tienes en tu firma electrónica que es la del representante legal nombre correo electrónico y el RFC de la persona física una vez que se encuentre el que se haya validado esta información el sistema te va a decir selecciona la opción deseada regístrate como representante legal o regístrate como comisario primero vemos la función del representante legal entonces pides regístrate como representante legal e inmediatamente el sistema lo que va a hacer es pedirte la firma de la sociedad o de la persona moral respecto de la cual vas a publicar en este momento lo que tenemos que hacer es ingresar las credenciales de la persona moral de nuestra firma electrónica empresarial para poder ingresar de igual modo el sistema va a solicitar que valides la información que aparece en la firma electrónica y una vez que estés de acuerdo con la información le vas a presentar una vez que está registrada la persona moral el representante debe firmar términos y condiciones del sistema esto es importante para que puedas hacer uso del sistema sin mayor problema y va a mostrarte de nuevo la solicitud de firma electrónica para que se pueda iniciar el proceso finalmente se visualiza la pantalla de inicio que es donde el representante legal va a poder hacer uso de sucesión y poder administrar las publicaciones y los usuarios autorizados que a continuación de la uso los usuarios autorizados no es otra cosa más que una persona física que el representante legal señala para que estas personas puedan hacer todo tipo de publicaciones que un representante legal tiene autorizadas a hacer dentro del sistema a nombre y representación del representante legal pero obviamente con la responsabilidad que cada usuario autorizado tiene entonces el representante legal mediante el uso de la firma podrá dar de alta usuarios autorizados para que realicen operaciones ingresando con el apartado de nombre el representante legal debe ingresar los datos del usuario autorizado que esté señalando para poder hacer el movimiento y las personas morales respecto de las cuales va a publicar una vez que se haya señalado cuáles son los datos del usuario autorizado el representante legal ingresará su firma y da clic en aceptar para poder continuar con la cosa en la siguiente pantalla una vez firmado una vez ingresada la firma electrónica se visualiza la pantalla en la que el PSM indica que se registró el usuario autorizado y con esto el sistema va a enviar un correo electrónico al usuario autorizado señalado para que a partir de ahí ingrese al PSM pueda completar su registro y pueda realizar las publicaciones tal y como un representante legal realiza antes de continuar con esta parte de la charla es importante señalar que la firma electrónica del representante legal que se va a utilizar para darse de alta y la firma electrónica de la sociedad tienen que estar vinculadas ante el SAT es decir que la firma electrónica de la empresa tiene que contener los datos del representante legal que está señalando la persona que está ingresando a la firma electrónica la manera de poder vincular las firmas electrónicas debido a que esta es una pregunta recurrente se realiza siempre en el SAT lo que hace el PSM es validar la información que viene en las credenciales de las firmas electrónicas en los certificados y comprobar que efectivamente el representante legal es el representante legal de la sociedad que se está ingresando o que se quiere dar ya una vez que el representante legal o el usuario autorizado están dados de alta y pueden hacer publicaciones lo correcto es realizar una nueva publicación ahí está el apartado de nueva publicación donde se agrega tipo de publicación donde se desprende un catálogo con todas o varias de las publicaciones que aparecen en en el listado que se le señaló hace un momento nombre de la publicación pueden ustedes es un campo abierto pueden señalar cualquier tipo de nombre que consideren adecuado para su publicación convocatoria de asamblea este publicación de balance dependiendo del tipo de publicación que vayan a realizar palabra clave son las que reflejan el contenido del documento publicado y generalmente se utiliza el nombre de la sociedad para que cuando se haga la búsqueda en las consultas aparezcan inmediatamente no tengamos que estar haciendo una búsqueda por algún otro tipo de palabra sino que el nombre de la sociedad nos direcciona inmediatamente a los resultados en las consultas el texto de la publicación que es no es otra cosa más que un archivo pdf que no sea mayor un megabyte en el cual venga incluida la información que se va a publicar se va a cargar la información y se va a dar clic en firmar para que el representante legal exclusivamente ingrese o el o el usuario autorizado ingrese con su firma electrónica de persona física y pueda hacer la publicación es importante recordar que el archivo que se suba siempre tiene que ser un pdf si es algún otro tipo de documento que esté en otro tipo de de formato el sistema no les va a permitir avanzar y recuerden que tiene que ser siempre menor a un megabyte o máximo un megabyte para que lo pueda cargar el sistema una vez que se dé firmar se va a mostrar la firma electrónica de la publicación con la finalidad de verificar el texto de la publicación y que este sea correcto es decir les va a hacer una previsualización de lo que van a publicar esto les da tranquilidad y seguridad para verificar que siempre lo que van a subir es justamente lo que requieren mostrar en la publicación una vez que se haya concluido con esta parte de validar la vista previa ahora sí el representante legal va a ingresar la firma electrónica y va a dar cuando ya se haya publicado la el sistema lo que va a mostrar es el estatus terminado y les va a mostrar en pantalla cuáles son las publicaciones que han realizado cuál es su estatus la fecha y en el extremo derecho les va a indicar el texto que pueden visualizar las veces que ustedes sean necesarios y es el mismo texto que va a aparecer en las consultas públicas que aparecen en el PSM cuáles son los elementos que integra una boleta en el PSM el nombre de la persona que realiza la publicación el tipo de publicación número de publicación que es el número de boleta fecha y hora de publicación y el texto de la publicación que están señalando y que cargaron previamente en el PDF ya con esta parte concluimos la parte del registro y de las publicaciones y continuamos con el segundo usuario más frecuente del PSM que es el registro del comisario el comisario tiene que ingresar igual en el mismo apartado de realizar publicaciones y el sistema le va a pedir inmediatamente que ingrese sus credenciales de persona física siempre va a ser una persona física se reitera quien ingrese en ese apartado a realizar publicaciones la primera firma tiene que ser siempre la de una persona física una vez que se valide en caso de que la firma se encuentre vigente se deberá seleccionar regístrate como comisario se visualizarán los datos del comisario donde se agregará número de telefónico de contacto y aceptar para poder continuar el comisario igual que el representante legal igual que el usuario autorizado debe firmar términos y condiciones del sistema para poder hacer uso del mismo finalmente se visualiza la pantalla de inicio que corresponde al perfil del comisario este perfil esta pantalla es diferente a la de un representante legal debido a las condiciones específicas del comisario un comisario solamente puede realizar publicaciones respecto de convocatorias de asamblea ya una vez que están registrados cualquier tipo de usuario en el sistema ya sea usuario autorizado representante legal o comisario el sistema te da la posibilidad de hacer una rectificación y esto se realiza en el extremo derecho aparece junto al en el espacio de acciones un apartado que dice rectificar en ese se va a dar clic se ingresan los datos correctos que se va a firmar ya sea un cambio en el nombre de la convocatoria en el de la convocatoria o del documento que se va a cargar o simplemente se va a sustituir el documento pdf que se cargó originalmente y se va a volver a cargar ya con las correcciones efectuales es importante señalar que las rectificaciones no van a ser una modificación en la publicación original lo que va a hacer es señalar como tal que es una rectificación con un identificador en la boleta que puede ser guión 001 guión 002 dependiendo del número de rectificaciones que se hayan hecho sobre la publicación original la publicación original no desaparece no se modifica la publicación original queda permanente y visible en el portal en el módulo de consultas pero también se van a poder visualizar las rectificaciones que se hayan realizado por parte del usuario cuando ya estamos registrados y estamos haciendo uso del portal de manera habitual nosotros tenemos acceso a representante legal usuario autorizado comisario a través del apartado de realiza publicaciones el acceso siempre va a ser el mismo para estos tres tipos de usuarios se tiene que ingresar siempre la firma electrónica de la persona física por eso el sistema te dice ingresa tus credenciales de acceso está refiriendo a persona física como como tal y el sistema te va a mostrar una tercera opción del lado derecho que es acceso al sistema esto significa que vas a poder ingresar directamente al sistema ya sin necesidad de haber cargado registrarte nuevamente como representante o como comisario una vez que das acceso al sistema el sistema visualiza la página de inicio con la cual estés trabajando y podrás podrás cargarte sin ningún problema finalmente es importante recordar que el sistema te permite tener diferentes diferentes roles dentro del portal puede ser representante legal de una sociedad A y ser comisario en una sociedad B y usuario autorizado en una sociedad C esto se implementó apenas a principios de año justamente para adecuar y facilitar el uso del sistema en todos en todos los aspectos en los que estamos trabajando bien con esta parte concluimos lo que es el la explicación del portal en su aspecto general y tendremos que continuar con la parte que está establecida en nuestro en nuestro calendario que es el proceso de disolución y liquidación simplificado y vamos a concluir con el aviso de inscripción con la estructura vigente el proceso de disolución y liquidación simplificado se creó debido a diversos problemas que presentan las sociedades mercantiles para concluir con sus procesos de disolución y liquidación debido a que los costos eran muy elevados y los tiempos excesivos que ocasionaban perjuicio a las sociedades por ello el 24 de enero del 2018 se publica en el diario oficial el decreto por el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones a la ley general de sociedades mercantiles y entró en vigor el 25 de julio del 2018 en el decreto se adicionan los artículos 249 bis y 249 bis 1 de la ley general de sociedades mercantiles y el 24 de julio del 2018 se publica en el diario oficial el acuerdo con el que se modifica el diverso mediante el cual se establece el sistema electrónico el cual entró en vigor el 25 de julio del 2018 este procedimiento de disolución y liquidación simplificado es muy específico y sirve para aquellas empresas que estén conformadas exclusivamente por socios o accionistas que sean personas físicas que obviamente no tengan un objeto ilícito o ejecuten habitualmente actos ilícitos tienen que publicar en el sistema electrónico de publicaciones en el PSM su estructura accionaria por lo menos 15 días habiles previos a la fecha de la asamblea mediante la cual se acuerde la disolución todos estos pasos los vamos a ir viendo un poco más y que no se encuentre realizando operaciones ni hayan emitido facturas electrónicas en los últimos dos años estén al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales laborales y de seguridad social no posean obligaciones pecuniarios con terceros ni se encuentran en concurso mercantil y sus representantes legales no estén sujetos a procedimientos penales por posibles delitos fiscales patrimoniales y finalmente que no sean una entidad integrante del sistema financiero el proceso para la disolución y liquidación simplificada tiene dos aspectos una a través del representante legal y la otra que realizan sus accionistas en la pantalla están viendo cuál es el procedimiento de una manera muy simple y empieza con la validación de identificación del representante legal y de la persona moral en aquí el sistema lo que va a hacer es identificar que el representante legal y la sociedad se encuentren vinculadas justamente al TELSAT en esta parte se van a pedir los datos registrales de la persona moral se van a cargar se va a presentar la información de la estructura accionaria y se va a publicar el aviso en el PSN una vez que se valida esta publicación es enviada al SAT para que pueda validar los requisitos del 249 del 249 y una vez que el SAT determina que la sociedad puede ser candidato a disolverse por este medio lo que va a hacer es indicar el PSN que se que se designe a un liquidador el liquidador va a enviar un mensaje de datos a los socios accionistas para que puedan con el uso de su firma electrónica manifestar su voluntad de liquidar la sociedad es muy importante recordar que este tipo de procedimiento de disolución de liquidación se realiza únicamente con sociedades que estén conformadas exclusivamente por personas físicas porque van a ser los socios mediante el uso de su firma electrónica que acepten la voluntad de hacer esta disolución esta disolución se va a publicar en el PSM el acuerdo de disolución y liquidación se publica en el PSM y el CIGER también va a publicar el acta de disolución y liquidación una vez que se realiza todo el procedimiento de disolución se tiene que hacer la publicación del balance final es decir ya el final del procedimiento y se va a hacer la publicación de igual manera en el PSM y en el CIGER con el balance final estas publicaciones cada uno de los pasos que son tres la publicación de la visa estructura accionaria la publicación del acuerdo de disolución y la publicación del balance final todas arrojan un resultado o una boleta ante el PSM adicionalmente para el proceso del acuerdo de disolución y del balance final también se van a generar las boletas correspondientes respecto al registro público y para concluir el ciudadano tiene que acercarse al al SAT para concluir con el proceso de baja de la sociedad este sería a grandes rasgos el proceso de disolución y liquidación y a continuación es importante destacar que antes de iniciar con el proceso es importante contar con la e-firma vigente y que cuente con la vinculación que comentaba al principio que tienen que estar vinculados el representante legal y la sociedad para poder avanzar es necesario contar con el folio electrónico de la empresa y aquí cabe hacer mención de un comentario el sistema integral de gestión registral desde el 2016 genera folios mercantiles electrónicos a través del N guión y el número completo del folio este es el folio mercantil que el electrónico conoció sin embargo el uso de los folios que folios mercantiles que tenían antes de este nuevo formato en el CIGER son perfectamente útiles y válidos para que puedan avanzar en caso de que no puedan avanzar o que no cuenten con el folio mercantil electrónico es necesario enviar un correo a disolucionrpc arrobaeconomia.gob.mx con la información que requieren para que se pueda verificar la información y que se pueda obtener el folio mercantil en el menor tiempo posible los mensajes de datos que se envían en la totalidad de los socios o accionistas se realizan a través de una cuenta de correo electrónico esta cuenta de correo electrónico tienen que estar conscientes que es la que se le proporcionó al SAT para efectos del ERFC si los socios o accionistas al momento de iniciar o previo a iniciar el proceso de disolución y liquidación tienen que validar que los correos electrónicos proporcionados al SAT estén vigentes y actualizados y finalmente domicilio fiscal el domicilio fiscal de la sociedad debe encontrarse actualizado y pueden revisar el último registro del SAT en la liga que se muestra en la parte inferior de la página entrando con la parte del funcionamiento el apartado donde debemos ingresar exclusivamente para realizar el proceso de disolución y liquidación simplificado es el tercero que aparece en la pantalla y donde el primer paso es publicar la estructura de accionaje el representante legal debe de tener a la mano la firma electrónica de la sociedad y su firma electrónica las cuales como ya les comenté tienen que estar vinculadas en todo el PSM como primer paso solicitará en este en este caso en específico el uso de la firma electrónica de la persona moral esta es la primer firma que tiene que ingresar el de la sociedad después el sistema automáticamente les va a pedir la firma del representante legal es decir la firma de una persona física el PSM mostrará términos y condiciones y se deberán de firmar con la firma del representante legal el representante legal manifestará que el domicilio fiscal se encuentra actualizado conforme al SAT y en la parte superior el sistema les va a indicar los pasos señalándolos con un numeral paso siguiente el PSM solicitará los datos registrales de la persona moral debido a considerar aquellos que correspondan al domicilio social va a solicitar el folio mercantil electrónico la denominación aparece automáticamente debido a que el PSM obtiene la información directamente de la firma electrónica que están ingresando de la persona moral les va a solicitar entidad federativa oficina registral y municipio de la sociedad donde se encuentre registrada donde se encuentre el registro público donde hayan hecho inscripción si es por ejemplo Ciudad de México la oficina registral será Ciudad de México la entidad federativa será Ciudad de México y dependiendo de lo que indique su boleta deberán señalar Poutemoc en el caso de algunas porque en Poutemoc es donde se encuentra la oficina registral y esto varía de acuerdo a la entidad federativa donde estén realizando la publicación o donde se haya efectuado el registro de la sociedad como les mencionaba hace un momento en caso de que el folio mercantil del registro público presente inconsistencias o el sistema les diga que no es correcta la información o hay algún otro problema con el registro respecto de su folio mercantil el sistema les va a mostrar una alerta que donde se les proporcionará un correo electrónico que solucione el RFC y van a tener que enviar la información siguiente folio denominación régimen societario entidad federativa municipio oficina registral RFC datos de contacto y la escritura pública o póliza del acta constitutiva de la empresa para poderle dar un correcto una vez que hayan pasado con la parte de la información registral el sistema solicita la participación de cada socio accionista de la sociedad y que se tendrá que ir capturando paso por paso aquí es donde tenemos que señalar cuál es el tipo de de información cuál es el tipo de de acciones que posee cada uno de los socios para poder avanzar y completar nuestro cuadro accionario lo que hace el PSM es cruzar la información que ustedes están cargando para que al final la suma total sea la reflejada en el capital social total de la sociedad una vez que se firma la publicación el PSM emitió una boleta que y notificará que dentro de los siguientes 15 días inmediatos después de la de la publicación de la estructura accionaria se notificará si el si la sociedad cumple con los requisitos del 249 bis respecto a las fracciones 4 5 y 7 de la ley general de sociedades mercantiles esto significa que el SAT realiza su validación verifica los datos y si considera que la sociedad cumple con los requisitos podrá avanzar al siguiente paso una vez que se recibe el mensaje de datos en el correo del representante legal el representante legal debe de ingresar nuevamente al PSM selecciona la opción de acuerdo de disolución y liquidación recordemos que el proceso de disolución y liquidación contra tres pasos la publicación de la estructura accionaria el acuerdo de disolución y el balance final de igual modo el PSM solicita la firma de la persona moral como parte de ingreso y después la firma del representante legal aquí los socios o accionistas considerados en la estructura accionaria que se envió previamente tienen que seleccionar de entre ellos al liquidador es decir el liquidador va a ser uno de los socios o accionistas que aparezcan en la estructura accionaria una vez que se haya hecho esto a través del PSM el representante legal enviará el acuerdo de disolución y liquidación a la totalidad de los socios o accionistas y estos recibirán un mensaje de datos para que el uso de su firma manifieste su voluntad de publicar el acto de disolución y liquidación una vez realizado la anterior y manifestada la voluntad de los socios o accionistas el liquidador recibirá un mensaje de datos para realizar la publicación en este momento hay un cambio de lógica respecto de quién hace las publicaciones a partir de ahora será el liquidador uno de los socios o accionistas seleccionados entre ellos para poder realizar esta función firmada la publicación se emite la boleta del PCM y les descripciona el registro público de comisión ya una vez concluido el proceso para poder publicar el balance final del liquidador deberá ingresar al PSM en la misma en el mismo apartado igualmente el PSM solicita la firma de la persona moral después solicitará la firma de la persona física que en este caso es el liquidador el liquidador firmará el balance final con su e-firma y se emitirá la publicación con la boleta del PSM y se cancelará el folio de la persona moral y como les comentaba al principio esto tiene que ser concluido a través de seguimiento con el SAT para lo cual deberán tener siempre activo su función tributaria y acudir en dado caso al SAT para poder concluir con los procesos correspondientes con esta parte concluimos lo que es el proceso de disolución de liquidación simplificado y entramos a la tercera parte que es la visión de inscripción con la estructura del cliente el 14 de julio del 2018 en el diario oficial de la federación se publicó el decreto por el que se adicionan diversas disposiciones a la ley general de sociedades mercantiles con esto se adicionan los párrafos en los artículos 73 y 129 y con ello se publica el 24 de julio del 2018 el acuerdo por el que se modifica el diverso mediante el cual se establece el sistema electrónico de publicaciones sociales mercantiles y las disposiciones para su operación el aviso de inscripción con la estructura vigente es un aviso que tiene aplicación para las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada de conformidad con los artículos 73 y 129 estos artículos establecen que cada vez que exista una transmisión de partes sociales en caso de la sociedad de responsabilidad limitada o en el caso de las acciones para el caso de las sociedades anónimas se tiene que hacer la publicación de la visión de inscripción con la estructura vigente en ambos casos las sociedades tienen la obligación de cargar esta información en el PSM de acuerdo con lo que establecen el 73 y 129 es importante recordarles que solamente en caso de que haya una transmisión de acciones es como se actualiza la hipótesis que establecen estos dos artículos si estamos hablando de una constitución de sociedad no aplica esta publicación si estamos hablando de algún aumento o reducción de capital será una consideración muy específica respecto de los acuerdos que se hayan tomado en la asamblea si es que entraron o salieron los socios o dependiendo de la circunstancia jurídica que se haya efectuado en su momento el aviso de inscripción con la estructura vigente es importante destacar no es un registro como existe el registro inversión extranjera el registro público de comercio las sociedades no están registradas o requieren estar registradas para cumplir con esta obligación este aviso es únicamente cuando se presenta transmisión de acciones en alguno de estos dos tipos de sociedades y no requiere un registro previo para ello vamos a ver cuáles son los requisitos que tienen que considerarse se tiene que considerar que se tiene que contar con la firma del representante legal y la firma de la persona moral que como ya se ha dicho varias ocasiones tiene que estar vinculadas ante el salto en los tres aspectos que se manejan en el PSM PSM general discusión y el aviso de inscripción con estructura vigente las firmas tienen que estar vinculadas para que el sistema pueda avanzar el segundo elemento es el folio electrónico si la sociedad como ya se dijo no cuenta con un folio electrónico o presenta inconsistencias al momento de estar en el proceso se tiene que enviar un correo en este caso a beneficiario arrobaeconomia.gob.mx con la información que se requiere en el PSM y se coordinará con la oficina registral de la entidad federativa para verificar la información y ahí se enviará un correo con el folio electrónico correcto o el folio electrónico en las condiciones en las que deban de utilizar para el uso de este aviso el sistema tiene definido el aviso de inscripción con estructura vigente que es el último de los botones que están en la pantalla de inicio y el proceso es exactamente igual que cuando se publica el aviso de inscripción la estructura accionaria para el proceso de disolución y liquidación cualquier tema que esté relacionado con la estructura vigente de la sociedad con el proceso de disolución con todo gusto nosotros los apoyamos en todo momento para que puedan concluir con su proceso o en el caso de disolución y liquidación puedan avanzar con el siguiente paso en caso de que sea autorizado con esto Miriam concluimos con la presentación nosotros estamos a su disposición en los teléfonos que aparecen con las extensiones 33.506 y 33.513 o en contacto.psm arrobaeconomia.gov.mx mi nombre es David López Rodríguez jefe de parque medio publicación de sociedades mercantiles mi correo es david.rodríguez arrobaeconomia.gov.mx y con esto concluyo la presentación de nuestro momento muchas gracias licenciado David y ya contamos con la presencia del maestro Juan Carlos Hurtado iniciamos las preguntas les abro el micrófono si gustan a nuestros participantes ahorita tengo la pregunta de Diego Fuentes si el representante legal debe tener facultades de administración David ok si el licenciado el maestro Juan Carlos Hurtado me parece que ya está es correcto la sesión para que pueda él presentar las respuestas por favor si David muchas gracias agradecerte la presentación Miriam muy buenas tardes me presento con todos soy Juan Carlos Hurtado Sávash director de corredoría pública dentro de la secretaria de economía y en el caso de la pregunta del representante legal recordar que el representante legal es para efectos de lo que dispone la ley federal de procedimiento administrativo como tal el artículo 17 17A establecen que los representantes legales de las empresas son los que cuentan y ven relacionado también con el código fiscal con la firma electrónica de la empresa entonces más allá de las facultades que deba de tener este representante legal se entiende que para efectos del PSM y del código fiscal de la federación la persona que esté como representante legal ante el servicio de administración tributaria es quien podría realizar las publicaciones en el sistema electrónico al final quien cuenta con la firma electrónica de la persona moral pues es quien podría hacer las publicaciones dentro del propio sistema ahora como David ya lo mencionó los representantes legales pueden dar de alta usuarios autorizados una vez que estén dados de alta como usuarios autorizados estos usuarios autorizados ya utilizarán su firma electrónica de persona física y ya no van a requerir la firma electrónica de la persona moral como tal pues las personas que acuden al servicio de administración tributaria hacer su trámite respecto a la firma pues el SAT si requiere el dato y la facultad de administración entonces si bien va de la mano son temas distintos para efectos del PCM es el representante legal que esté dado de alta para efectos fiscales para el uso y trámite de la firma gracias Juan Carlos Giovanni Silva nos dice existe alguna sanción o multa en caso de que la sociedad no realice la publicación del cambio de estructura accionaria si la ley general de sociedades mercantiles no establece sanción alguna ni tampoco los acuerdos publicados por la secretaria de economía si bien no hay sanción la recomendación es que las sociedades si hagan las publicaciones correspondientes cada vez que tengan una transmisión de acciones o de partes sociales por el momento no hay esta sanción tenemos conocimiento que otras autoridades en el caso específico autoridades hacendarias ya sea el servicio de administración tributaria o la unidad de inteligencia financiera probablemente ya disposiciones que se estarán proponiendo a futuro ya puedan establecer algún tipo de sanción pero al día de hoy no hay sanción y también aclarar que tampoco hay un plazo porque también es algo que se nos pregunta en reiteradas capacitaciones cuando debo de publicar mi aviso de transmisión de acciones o de partes sociales la ley general de sociedades mercantiles tampoco establece un plazo la recomendación es en cuanto se haga ese registro en el libro de registro o en el registro de acciones pues que hagan su aviso que no esperen hacerlo a los meses o al año sino que también en este afán de regularizar su vida corporativa pues también una vez que hagan esa inscripción pues aprovechen y hagan el aviso dentro del sistema Juan Carlos bueno yo casi quiero una clase de derecho societario me encontré años atrás en una cámara en San Cristóbal de las casas que me decían Miriam es que la mayoría de los empresarios de las sociedades mercantiles ni siquiera avisan cuando desaparecen nos constituimos y como hacemos el uso del fedatario público llámese corredor o notario nos hace toda la gestión trabajamos pero a veces suspendemos actividades y lo que nos preocupa es el fisco pero nunca le avisamos economía que ya Lupita SADCB ya no existe y la dejamos ahí ¿qué pasa? el curso como lo difundimos esta vez maestro Juan Carlos fue Evita Sanciones yo ahí quisiera que nos explicara más porque de verdad trabajamos por inercia nos dedicamos a generar recursos en una sociedad mercantil solo cuando ya traemos el conflicto de una situación económica de quiebra de acciones o de problemas con los socios es cuando ya nos preocupamos ¿qué estábamos? ¿en qué parte estamos en esa estructura de la sociedad mercantil? ¿y qué trámites tenemos que hacer? y es cuando acuden al federatario público al corredor cuando muy probablemente lo puede hacer el representante legal con todas estas facilidades que nos nos permite el PCM no sé si nos pudiera ayudar sí y la pregunta creo que es muy adecuada porque efectivamente durante muchos años los esfuerzos fueron encaminados a la constitución de empresas y eran esfuerzos tanto del gobierno como de la iniciativa privada transmitir hacia los ciudadanos genera crea tu empresa es muy sencillo lo puedes hacer confedatario público y prácticamente en unos días tú ya puedes ser socio o accionista de tu propia empresa el problema viene después y lo hemos platicado en muchos en muchas mesas y en muchos eventos ¿qué pasa cuando ya constituyo mi empresa y no tengo la asesoría adecuada de qué obligaciones tengo como accionista como socio respecto a esa empresa en el caso del PSM creo que es de gran ayuda el acuerdo que emitió la Secretaría de Economía en el año 2015 en ese acuerdo en la disposición décimo sexta viene puntualmente qué publicaciones deben de realizarse dentro del sistema y van desde convocatorias de asamblea hasta en el caso de una disolución que es el último módulo que hemos implementado ¿qué publicaciones tengo que hacer para disolverme si me voy a ir por la vía simplificada? ¿qué es la publicación de mi estructura accionaria de mi acuerdo y de mi balance final? Al final sí son muchísimas obligaciones las que tienen las empresas respecto a obligaciones corporativas en el PSM creo que esta disposición la decimosexta sí aclara puntualmente qué publicaciones debo de realizar obviamente cuando mi sociedad caiga en el supuesto específico si yo necesito hacer una convocatoria de asamblea pues primero tengo que ver qué dicen mis estatutos porque los estatutos establecen un plazo para hacer la convocatoria en algunas sociedades son 10, 15 días en algunas son 5 días lo primero que tengo que hacer es pues analizar qué dice mi acta constitutiva o mis estatutos porque esa es la base que me va a regir en mi vida corporativa posteriormente pues sí tengo que analizar qué establece tanto la legislación mercantil como también ciertas legislaciones o normatividad administrativa en este caso para el PSM reitero que tenemos este acuerdo que establece puntualmente cómo opera el sistema si necesitas hacer una publicación cómo debo de ingresar cómo debo de capturar las firmas electrónicas qué facultades tiene el representante legal qué facultades tiene el usuario autorizado pero bueno ya en un tema de resumen la recomendación es sí verificar qué obligaciones tengo como empresa en el caso del PSM en concreto las pueden encontrar en la disposición decimosexta del acuerdo y no obstante como lo mencionó David tenemos un correo electrónico donde damos soporte operativo a las empresas respecto al uso del sistema pero también nos llegan muchas preguntas respecto a ya el día de cómo aplico la ley general de sociedades mercantiles y también pues tratamos porque también la dirección general de normativa mercantil tiene facultades de aclarar consultas en materia mercantil entonces si es relacionada con las publicaciones con todo gusto pues podemos aclarar si una sociedad está obligada o no a hacer cierta publicación y lo que también reiteramos y eso es también dejarlo muy en claro es que las obligaciones digamos primarias de una sociedad pues están en los estatutos o en las actas constitutivas entonces la recomendación que haríamos a las sociedades es primero verifiquen qué dicen sus estatutos qué dicen sus actas constitutivas si por ahí verifican que hay alguna regla que pueden modificar y me refiero por ejemplo a las convocatorias de asamblea que algunas sociedades todavía incluyen que deban de realizarse en periódicos en gazetas y en algunos casos están en el diario oficial pues que modifiquen esas cláusulas y para eso están los federatarios públicos para que puedan celebrar una asamblea modificar esas cláusulas algunas se podrán modificar algunas no se podrán modificar porque tienen que estar alineadas a lo que dice la ley general de sociedades mercantiles por la idea es que conozcan qué dicen sus estatutos porque también nos hemos encontrado que hay muchos socios muchos accionistas que no conocen a ciencia cierta qué dicen esos estatutos o esas actas constitutivas y al final es lo que les permite actuar entonces la recomendación más allá de sanciones o de obligaciones es primero verifiquen qué dicen los estatutos verifiquen también en el caso del PCM esta disposición decimosexta si tienen alguna duda sobre alguna publicación en específico con todo gusto los podemos apoyar y finalmente aclararles en muchas ocasiones no hay sanciones administrativas por publicar en el caso de las estructuras accionarias pero ojo porque pueden tener otro tipo de implicaciones jurídicas si una sociedad por ejemplo no registra en su libro de socios transmisiones de partes sociales administrativamente no hay una sanción por parte de la Secretaría de Economía o de otra autoridad administrativa pero jurídicamente la sociedad sí puede tener un problema y es que al final cualquier interesado que quisiera revisar ese libro de socios pues no va a encontrar la información y al no encontrar la información pues ya se puede generar otro tipo de responsabilidad y ya puede ser impugnable también por uno de los socios que a lo mejor una parte social no esté representada en el libro correspondiente entonces también dejar muy en claro puede existir el supuesto de que no existan sanciones administrativas por no hacer una publicación pero puede haber consecuencias legales por el incumplimiento de la ley general de sociedades mercantiles entonces sí quédense con esa idea que al final hay que cumplir disposiciones como la ley general de sociedades mercantiles y disposiciones administrativas como la coro muchísimas gracias maestro Juan Carlos yo lo único ya terminamos las preguntas lo único que le solicitaría si pudieran en breve mandarme para promocionar sus correos la página de PCM para esa asesoría continua a nuestros empresarios del sector comercio servicios y turismo y para tal vez un poco de ignorancia las SAS también van incluidas en este registro ¿verdad? en este tema las nuevas sociedades sí la sociedad por acción simplificada la SAS están obligadas a hacer también cerca de 5 o 6 publicaciones por ejemplo para la SAS hay una publicación en específico que es cuando el socio único realice contratos tiene que dar un aviso en el sistema de estos contratos que esté celebrando por lo mismo vale la pena que revisen muy bien la disposición decimosexta porque efectivamente para el caso de SAS hay 3 o 4 publicaciones específicas para SAS puede haber publicaciones específicas por ejemplo de las estructuras accionarias cuando hay transmisiones de acciones o partes sociales que esa publicación solamente aplica para sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada entonces volvemos a lo mismo puede haber una publicación genérica como son las convocatorias de asamblea pero puede haber publicaciones muy específicas para SAS pero efectivamente todas las sociedades que están reguladas por la ley general de sociedades mercantiles deben de publicar ya sea una, dos o tres tipos de publicaciones o en ocasiones como la SAS pues tiene obligación de hacer hasta 5 o 6 publicaciones muchas gracias maestro Juan Carlos y tengo otra pregunta Erika Nahuatl las convocatorias asambleas tienen el mismo método que cualquier otra publicación es decir se puede nombrar a un usuario autorizado y si este entraría con su firma electrónica personal si el perfil de usuario autorizado es un perfil que se pensó ya que efectivamente pues el representante legal en algunas ocasiones pues se le complica estar ingresando al sistema y estar haciendo diversas publicaciones los usuarios autorizados pueden ser personas de la propia sociedad o pueden ser terceros también se pensó en los fedatarios públicos si una sociedad considera dar de alto un usuario autorizado a algún fedatario para que el fedatario pueda apoyar a la sociedad en hacer estas publicaciones el usuario autorizado ingresa con su propia firma y realiza las publicaciones firmando con la firma de la persona física para dar de alto un usuario autorizado si se requiere que el representante legal con la firma electrónica del representante legal dé de alta al usuario autorizado pero si efectivamente el perfil de usuario autorizado es la verdad creo que todavía no han identificado la gran utilidad que puede tener para las empresas y más para las empresas que pues generalmente tienen muchísimos accionistas muchos socios y que probablemente para un representante legal sea un problema tener que estar publicando constantemente publicaciones dentro del sistema entonces sí qué bueno que haces esa pregunta el usuario autorizado puede ingresar y realiza publicaciones con su propia firma electrónica muchísimas gracias maestro juan carlos david gracias por la presencia de secretaría de economía les agradecemos esta capacitación los estaremos molestando para programar una este después porque creo que van a salir más dudas y aprovecho para comentarles que tenemos la participación también de economía que nos brindará la capacitación en materia de correduría pública el próximo lunes agradecemos muchísimo la participación gracias a la secretaría de economía a la dirección general de normatividad mercantil a nuestros funcionarios participantes y excelente fin de semana en nombre de Concanaco Servitor gracias a ustedes buenas tardes muchas gracias buenas tardes ¿sabías que? Concanaco Servitor representa promueve y defiende los intereses de las empresas pertenecientes a los sectores comercio servicios y turismo síguenos en www.concanaco.com.mx Concanaco Servitor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!